...por primera vez en nuestro escenario Y ahí, ahí, ahí lo tienes Mi queridísimo Adal Aquí estoy Mi querido Coque El hombre de la eterna sonrisa Y Selene Bienvenida Selene Gracias a vos Yo sé, yo sé que tú Yo sé que tú ves con los ojos del corazón Sé que ahorita estás viéndonos a todos Sé que tu corazón te lleva imágenes De mucha gente Todos queriendo entrar desde temprano Aquí a Televisa Para escucharlos a todos los soñadores cantar Y a todas las celebridades Y queremos ahora que tú Pues nos muestres En este video lo que es tu sueño Tú lo has vivido día con día Pero nosotros lo vamos a recordar Así que no necesitamos los ojos para ver este video Abran su corazón Hola, mi nombre es Selene Mendoza Rodríguez Tengo 21 años Soy de aquí de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua Yo tengo la coma congénito bilateral Vas perdiendo la vista conforme al paso de los años Pude ver hasta los 8 o 10 años Aunque sea una persona invidente Puedo desarrollarme de la misma manera que las demás personas Y mi sueño es crear una escuela para personas con discapacidad visual Ya sea invidentes o débiles visuales Y espero conseguir este sueño Y pues voy con todo A cantar con el corazón Con todas mis fuerzas Ese es el sueño Una escuela para invidentes Y personas con alguna debilidad visual Mi querido Coque Conductor de programas Están muy nerviosos Bailas Cantas Imitas Y todo Pero como que esta es otra cosa ¿No? Este, la verdad que es un agasajo Estar compartiendo con ella Adal Creo que si por algún momento tenía algún temor Este, en ese momento Creo que es lo mejor que me ha pasado en mi vida Porque esta niña es un verdadero sol Y ojalá que yo aprenda a ver como ella Ojalá que yo aprenda las cosas que me ha dicho Venga En estos pocos días que le he conocido Venga, mi querido Coque Ahora sí a cantar Aquí los dejo Toda la suerte del mundo A tu señal, mi querido Coque Vámonos Venga Soy un desastre Carlos Lara y Monárez Música Maestro Vamos, ¿eh? Solo han pasado algunos días Todo ha cambiado con tu partida Hoy platos sucios en la cocina Y un perro triste que no te olvida Hoy me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto qué pasaría Si de repente Tú te marcharas Para siempre De mi vida Soy un desastre Cuando tu teo es de casa En el armario Yo no encuentro las cobardes Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Y has conversado De comidas encantadas Soy un desastre Y si no estoy perdido Tus ocasiones No te han sentido Soy un desastre Y me siento confundido Quiero decirte que ya basta de capricho Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre por ti Hoy me doy cuenta Que me haces falta Que me haces falta Y me pregunto Que pasaría Si de repente Tú te marcharas Para siempre De mi vida Soy un desastre Cuando tuve Hoy me regalas En el armario Yo no encuentro las cobardes Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado De comidas encantadas Soy un desastre Y sin ti No estoy perdido Tus vacaciones Introperan tus sentidos Soy un desastre Y me haces falta Conmigo Quiero decirte Que ya basta De capricho Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Sin ti Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Sin ti Ok Venga Soy un desastre Cuando tú te vas de casa Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Cuando tú te vas de casa Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Sin ti ¡Qué bravo! Eso sí se llama dominio escénico Muy bien Muy bien Selena Mendoza Demostrando cómo se utiliza el escenario Ahora sí, a línea de jueces A línea de jueces Empiezo contigo, Adrián Bueno Espectacular Ella afina sensacional Coque Estupendo Porque a veces no tenía el pie Pero ella Él se acomodaba al estilo Y gran trabajo de Gualberto Me encantó el arreglo final Yo doy este voto Ahí está, voto secreto El maestro El gran Wallace El gran Gualberto Castro Voy contigo Susi Q Bueno, Coque Ya sabes que yo soy tu fan Y siempre lo he sido Selena, tienes que Aprenderte mejor la canción Porque Bueno Aprenderte mejor las canciones Porque en algún momento Le tocaba a él cantar Y tú te Y tú te seguiste Cantando lo tuyo Tienen un gran maestro Que es el señor Gualberto Castro Aprovechenlo Para hacer voces diferentes Él tiene toda Sí, bravísimo para él Él tiene todo Todo, todo Para poderles hacer Primeras, segundas, terceras voces Lo que él quiera Él es el dueño De eso De la armonía Por favor, aprovechenlo Y Selena Tienes una voz divina Pero te encargo Hay que escucharse Ahí está Cinco Cinco Mi querida Yuri Hermosa, preciosa Qué bonitos escotes Traen las dos Gracias Muchas gracias Como que alegra el domingo Como que uno se pone alegre el domingo Voy con ustedes Lo digo contigo Bueno Yo quiero felicitarlos A mí me han ganado el corazón Creo que a mí me gustaría que Los demás compañeros No he visto los demás No puedo juzgar Tenga la misma actitud que tú tienes La actitud de humildad De ayuda Hacia tu compañera Eso Admiro mucho Lo que tú haces Admiro mucho Como tú eres Te felicito Admiro mucho también A Selena Porque A pesar de no ser una persona Que tenga experiencia Le vi mucho ánimo En ningún momento Para mí A lo mejor me equivoco Pero creo que no En ningún momento se desafinó A mí me encantaron Los felicito O Alberto Muy buen trabajo Yo les doy un 8 8 Yo creo que es la primera calificación alta Del momento 8 Pues ya para qué Ya para qué te doy a ti Que califiques Ya para qué A Camerino Voy contigo Mi querido Ricardo Montaner Hermano Yo creo que ni has abierto las maletas ¿No? ¿Eh? Así como llegaste Tienen las maletas cerradas No, ya me voy ahorita Terminé el programa Y a las 6 de la mañana Salgo en vuelo Porque canto esta semana En el Luna Park Allá en Ay, ay, ay A ver A ver Voy a Me toca calificar ¿Puedo calificar? Señorita Sí, sí Gracias Estaba comentando Que yo no voy a salir Por si me quiere invitar A su programa Porque luego me invita Y me desinvita Miren, pero podemos dejar Las conversaciones privadas Para matar Sí, claro Claro, más al rato Gracias Eh, a ver Selene Espectacular, niña Tienes un ángel Maravilloso interior Gracias Que te hace transmitir Cosas increíbles Pues a mí me llegas al corazón Con tu manera de cantar Creo que tú manejas La armonía Como te da la gana El maestro Ha hecho un gran trabajo Pero quiero también Este Hablar de la casta Que traes, ¿no? Este Esa casta muñiz Que te hace Jugar con la armonía Como a ti te da la gana Esta es mi mayor puntuación Hasta el día ¡Ocho! Para la cabeza Para la cabeza ¡Ocho, ocho, ocho! ¡A Camerinos! ¡A Camerinos! ¡Qué barbaridad!